La adopción o adquisición de mascotas por parte de adultos mayores ha sido una alternativa para mejorar la calidad de vida y contrarrestar los síntomas de soledad y depresión que este sector de la población padece. En primer lugar, compañía. Y es muy obediente. Entonces, a veces estamos frente a frente y le platico y como que gira a hablar. Mónica Aguilar Lozano explicó que está comprobado que acariciar, observar y cuidar a uno de estos animales trae amplios beneficios a la salud, tanto emocional como física de la persona. Una baja en la presión arterial, una baja en los ritmos cardíacos y sobre todo en el área cognitiva. A los adultos mayores les genera todos los beneficios porque les hace generar más áreas sociales, les hace tener muchísima mayor comunicación, muchísima mayor memoria. Eso ya está más que comprobado. Y bueno, miles de casos de gente que tiene a sus perros se enferma y con el simple hecho de estar con el perro le genera una sensación de bienestar. Y a la hora de tener sensación de bienestar ya tienes un 20% de una enfermedad ganada. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Mónica Gómez y Ana Karen Alvarado, Notimex.